Mando único allá en el municipio de Emiliano Zapata, donde había atropellado a tres personas, a tres personas, este chofer, este taxista, que después del incidente que se registró, pues obviamente provocó el enojo, la molestia, la molestia de los ciudadanos que se dieron cuenta de este incidente automovilístico, en donde el taxista, pues atropella a tres personas de manera brutal y obviamente esto generó la molestia y se fueron, se fueron contra el taxista a quienes a golpes prácticamente mataron. Entre ellos, entre los que participaron, había un policía, un policía del mando único que obviamente no podría faltar, ¿cómo va a poder faltar un policía del mando único ahí en estos hechos tan lamentables? Vamos a escuchar lo que el día de hoy comentó sobre estos lamentables hechos el secretario, el secretario de gobierno, Matías, Matías Quirós, quien también advirtió y reaccionó sobre este, sobre este tema. Hay unos clientes, conductores que beben de manera impropia, toman un vehículo, ocasionan un accidente, evidentemente en el accidente esto ocasiona una reacción social, hay gente que se encuentra detenida por los hechos que ya acontecieron, pero evidentemente son situaciones que lamentamos y que convocamos a que quienes beben y utilizan algún vehículo automotor siempre tengan un conductor asignado y evitemos este tipo de accidentes. Entonces sería el llamado a la... Sí, es un llamado a la perdura y a la presencia de todos los sectores, no se puede seguir reviviendo y teniendo la responsabilidad de conducir. Este tipo de accidentes se pueden haber evitado y desde luego este tipo de circunstancias sociales también se pueden haber evitado. Y estas reacciones ante un hecho tan lamentable de que una persona que perdió la vida, pues evidentemente ocasionó una reacción social que desacadenó una tragedia mayor y bueno, se actuará conforme a derecha, tanto para quienes hoy han trasladado la guerra. ¿Y para quienes traten el conflicto para el conflicto de la guerra? Tenemos que una circunstancia, pero aquí también una característica especial que tendremos hoy estando muy atentos. ¿Tienen algún muerto en el caso de la actividad? No, no tenemos detectado, repito, esta fue una circunstancia excepcional. ¿Y no ponen a la neta, secretario, para que usted pudiera sufrir este de los casos? Bueno, estamos invitando a la cordura de toda la sociedad en este tipo de accidentes. ¿Usted tiene lo que advierte el secretario de Gobierno? Bueno, fue una circunstancia especial, dice el responsable de la política interna del Estado de Morelos, frente a este linchamiento que se registró allá en el municipio de Emiliano Zapata, donde un taxista atropella a tres personas, la gente se molesta, lo golpea y prácticamente lo asesina. Es decir, se hace justicia pues por su propia mano y nadie pudo evitarlo. De hecho, entre los participantes de la golpiza que le dieron al taxista y que lo llevó a su muerte, había un policía del mando único. Y miren, por cierto, ya que estamos hablando de... El... El...